Porque cuando la ley se interpretó, corrígeme, de la misma manera, pero a ellos les convino, la defendieron, esta interpretación que ahora condenan. Cosa que el periodista Eduardo Ruiz Gili, harto, arremete contra él y con abogado, explica que cuando salieron a defender al disque INE y votaron a favor de las reglas del juego, pensaron que su candidata Xochitl Galvez tendría la sobre representación. Pero como no fue así, ahora salen a llorar y quieren mentirle a la gente del disque Agandalle cuando todo fue legítimo. Así lo dice Ruiz Gili y que los mexicanos salieron a votar para arrasar a la proposición y ahora insultan y se pelean con el INE. Por eso son la burla. No se lo pueden perder y comenzamos. ¿Qué es la mayoría de los mexicanos? Buscando ganarse a la mala, con amenazas y con dinero, lo que no lograron con el voto de la gente. Esto es muy lamentable y yo lo que espero es que la gente se lo repudie y que no puedan pararse en ningún lugar sin que la gente les diga lo que son tal cual traidores a la voluntad popular y a eso que se comprometieron a hacer en el Congreso. Lo que está haciendo el tribunal es confirmar una distorsión total en el Congreso de la Unión. Y te pongo el ejemplo más absurdo. Una fuerza política como el Partido Verde que sacó menos de la mitad de los votos que tuvo el PAN estaría teniendo más diputados que Acción Nacional. Eso jamás en México se había presentado. La reforma del 96 era para que ninguna fuerza política por sí misma pudiera cambiar la Constitución. Y eso es lo que ahora estarían confirmando. Yo lamento que no encontráramos, porque ayer estuve de manera personal hasta altas horas de la noche en la Sala Superior, como muchas ocasiones anteriores, que no encontráramos el eco en las y los magistrados y que no se dejen convencer por los argumentos jurídicos, sino por las amenazas del gobierno y la presión de este régimen. Puse un claro corte autoritario que, como he dicho aquí, y la muestra de Sabino y Araceli, lo que no logran por la buena lo compran con dinero y con experiencia, seguramente. Dice el magistrado en su proyecto de sentencia, la facción primera que habla sobre que cada partido debe participar en 200 distritos por mayoría relativa, debe interpretarse válidamente que habla sobre las coaliciones. ¿Por qué? Porque la ley electoral establece que es válido que un partido participe como partido o como coalición. Entonces dice el magistrado, como la Constitución, que contiene un concepto, está dotada de contenido en la ley, estos dos deben interpretarse juntos, de manera sistemática. Que no se puede interpretar separada la Constitución, porque hay una ley que le da contenido a la Constitución. A ver, ¿qué pasa si un partido no más tuvo 180 candidatos distritales o de mayoría relativa, pero estuvo en coalición? ¿Cómo va el asunto? La interpretación que plantea el proyecto de sentencia debe de tener derecho a representación proporcional a diputados plurinominales, precisamente porque se debe interpretar de manera sistemática. A ver, porque tuvo 184 de mayoría relativa y tuvo otros, la diferencia, siento lo que sea, 116 de mayoría, de coalición, ¿se considera que ya estuvo con los 200? Sí, sí, porque lo que dice el proyecto de sentencia es, está participando por lo menos en 200 distritos. En unos participa solo y en otros participa en coalición. Y eso echa por tierra el argumento del PRI, del PAN y del Ciudadano. Así lo plantea, ¿no? Y dice, en el caso de la fracción quinta, no puede interpretarse como coalición porque la ley secundaria nunca establece esa posibilidad. Entonces, como no establece esa posibilidad, vámonos a la interpretación literal. Pero yo creo que lo que más valor tiene en este proyecto de sentencia es que el magistrado ponente lo que dice es, este argumento que me están viniendo a plantear o que están viniendo a plantear al tribunal, lo debieron de haber planteado en el momento que se aprobó el acuerdo por el que se iba a determinar cómo se iban a asignar las plurinominales y no ahorita que ya se asignaron, ¿no? Lo que dice es, atendiendo el principio de definitividad, tú no debiste haber impugnado desde que inició el proceso o antes de que iniciara el proceso electoral, ¿no? Y no ya después de que concluyó. Y creo que de todos los argumentos que se expresan en el proyecto de sentencia, este es el que creo que es más concluyente, ¿no? Porque efectivamente tú no puedes venir una vez que ya está el resultado a decir, ah, bueno, como el resultado no me favorece, pues entonces ya lo vengo impugnado. Aquí lo que yo estoy viendo, y me preocupa mucho, es que el PRI y el PAN saben muy bien que la decisión del INE fue la correcta. Y ellos que defendían casi hasta la muerte, casi sacrificando sus vidas mismas al INE, se han encargado ahora de desprestigiar al INE porque hicieron el ridículo en la elección. O sea, no sirvieron para ganar curules, no sirvieron para ganar senadurías, pero que bien han servido para desprestigiar al INE y darle más herramientas al presidente López Obrador para desaparecer al instituto. Vergüenza le debería dar a los panistas y priistas que han adoptado esta actitud. Vergüenza, porque se traicionaron ellos solos, porque cuando la ley se interpretó, corrígeme, de la misma manera, pero a ellos les convino, la defendieron esta interpretación que ahora condenan. Así es, en 2015 y en 2018 ya la Sala Superior se había pronunciado sobre este tema, porque desde 2012 tenemos estos efectos de la sobrerepresentación. Nunca en esta medida, nunca en esta medida, pero ya se había dado. Es que nunca habíamos visto la patiza que propinó Morena y sus aliados. Y en su momento ellos pudieron cambiar la ley y no lo hicieron. No, es que la ley como la hicieron era pensando que Morena nunca iba a crecer. No hay que olvidar que Morena empieza en 2012, la primera elección en que participa en el 2015, donde, si mal no recuerdo, obtuvo unos diputados que el verde, pero llega el 2018 y se consolida como el gran partido nuevo de México y en 21 arrasa. No se lo imaginaron, porque redactaron la ley como a ellos les convenía. Y ya no les convino, y ahora repelan. En fin, mi querido Luis Miguel, te mando un abrazote. Un abrazo. Saludos en casa. Saludos a todos. Te seguimos esperando. Pues ahí pudieron escuchar a Marco Concade Caca Cortés llorando en esta entrevista para hacerle un contexto porque estaba muy largo y yo lo tuve que resumir. Están llorando porque dos personajes, el día de hoy la doctora Claudia Sheinbaum los presentó que se pasaron al partido de Morena, ya que se desapareció el partido del PRD y ahora le quedaría solo un voto en una de las cámaras para que pueda implementar el plan C. Cosa que si nos hubieran explicado muy bien a los mexicanos, más mexicanos hubiéramos votado por obvias razones para que no estuviera habiendo este relajito. Culpan a Guadalupe Tadei, a Guadalupe Tadei, culpan al Instituto Nacional Electoral cuando realmente no pensó Marco Cortés que llegara a oídos del periodista Eduardo Rizquili y pues presentó a este abogado para que explicara perfectamente a la audiencia y así como lo escucharon antes de las elecciones de 2 de junio hubo una mesa para hablar del contexto de cómo iba a ser las reglas del juego porque ya no iban por partido sino por coalición y ellos alzaron la mano y dijeron así se queda porque esas reglas las había propuesto el PRI y el PAN en muchos años anteriores porque les beneficiaba y porque pensaron que algún día los mexicanos no se iban a hartar de ellos pensaron que estaban haciendo las cosas bien en su mundo de caramelo y pues pensaron muy mal porque realmente también creyeron que su candidata la rata de Xochitl Galvez estaba yendo en popa estaba inflándose por estos medios chayoteros creo que pensaron que recordemos antiguamente el viejo Azcárraga Televisa Televisa TV Azteca Milenio usaban todo el poder de los medios para mostrar como lo hicieron en este sexenio y en todos los sexenios mostrando a los de la poposición y pues no le funcionó realmente los mexicanos estuvieron viendo las redes estuvieron viendo como estaba trabajando la doctora Claudia Schema aunque recordemos ninguno de casi de todos los medios hablaba de la doctora Claudia Schema o de algún representante de Morena de hecho de los pocos y los que me criticaron muchísimo es que decían ¿por qué presentan mucho a Ruiz Kili? porque Ruiz Kili le daba espacio en Grupo Fórmula no sé si lo regañaban o algo así pero fue el único que se atrevió de que hablaba a la doctora Claudia Schema a Noronha y por eso después de que hubo las elecciones y todo le dieron apertura a a Noronha ahí tenemos a varios personajes de de la izquierda en en medios nacionales pero del resto no lo hacían eran puro chayoteros eran puro impresentables del prio del pan y ya vieron la multota que le dieron a Lili Tellez mucho porque ellos y cuando eran elecciones o antes o cuando estaban en en alguna conferencia de la doctora Claudia Schema no los presentaban a estos personajes y Lili Tellez la caballona Marco Cortez Alito Moreno este Jorge Romero son los que siempre veía toda la vida Germán Martínez y es lo muy chistoso porque si hablamos de Marco Cortez que anda diciendo que estos son chapulines que pasó con Lili Tellez recuerden por el voto del partido de Morena y luego pum saltó al partido del pan Germán Martínez está bajo Morena y pum brincó al pan y luego salió con su babosada de que ya no tenía partido pero sabíamos que hablaba solo del pan antes de que fuera coalición así la situación con sus partidos hablan mucho y nosotros sabemos también su historia y como lo dice Ruiz Gile la culpa no es no es del instituto no es de Guadalupe Taday no es del partido Morena no son de los mexicanos que fueron engañados al contrario la única que nunca habló y nunca propuso absolutamente nada fue la rata de Xochitl Galvez porque la doctora Claudia Sheinbaum el presidente Andrés Manuel López Obrador y entre muchos morenistas hasta Noroña y entre todos Citlaly todos todos mencionaban vamos salgan a votar porque viene el plan C desde el plan A que nos lo rebotaron al plan B que nos lo rebotaron y el plan C no entiendo de que están llorando antes de que estuvieran las elecciones el presidente ya había dicho yo quiero reformar quiero hacer estas propuestas y pues Norma Piña está coludida con sus 700 mil o más miles de pesos porque es chistoso como lo dicen varios medios gente gente ganando 7 mil pesos mensuales apoyando a estos sinvergüenzas corruptos de jueces y magistrados que ganan 700 mil pesos quiero saber esa gente que lo apoya que pueden creer que esos personajes corruptos vendepatrias que sus familiares están en Europa y en otros lados gastando nuestro dinero nuestros impuestos ganen más de tres veces que el presidente Andrés Manuel López Obrador es en serio que solo trabajan los fines de semana para sacar a corruptos a narcos es en serio están a favor de esa de esa de ese poder judicial háganse esa pregunta así de fácil hay que reformar el poder judicial y Ruiz Gili es uno de los pocos que lo ha dicho y es uno de los valientes que ha dicho que se tiene que reformar les guste o no son minoría que la mayoría de los mexicanos ya sabíamos lo que nos estaba proponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador la doctora Claudia Shemov y todos los morenistas les guste o no así seguirán llorando eso es todo por eso si les gustó mi video por favor apoyarme con un super like compartirlo para que llegue mucho más mexicanos y si no están suscritos a su canal en Gion Vanguardia pica la campanita para que les llegue una notificación de youtube donde subimos nuevos videos todos los días recuerden que ustedes tienen la última palabra dejen un comentario estaré leyendo y nos vemos en una próxima transmisión adiós